Carlos Ramón González, el ex-M19 de la Alianza Verde que se convirtió en la mano derecha de Petro. Es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y el co-presidente del partido que tiene la presidencia del Congreso. Maneja un robusto presupuesto. La persona más cercana al presidente Gustavo Petro ya no es Laura Sarabia, quien era su jefe de gabinete hasta antes de la niñera gay y el escándalo de los audios del ex embajador Armando Benedetti. Tampoco lo es el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien es el encargado de manejar la agenda política del gobierno y de conversar con los partidos. El puesto más próximo al mandatario lo tiene Carlos Ramón González y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de DAPRE. A él lo conocen como Carlos Ramón y es uno de los cuatro co-presidentes de la Alianza Verde, el partido que tiene la presidencia del Congreso para esta segunda legislatura con el senador Iván Name y que le puede poner unos 24 votos al gobierno en esa corporación cuando se suban los escaños de toda la coalición verde. Petro lo nombró como el director del DAPRE en abril en medio de su segundo remeso ministerial y como reemplazo de Mauricio Liscano, un político que militó en el partido Olaú y quien pasó al Ministerio de las TIC. Carlos Ramón fue militante del M19 y había sido cercano al gobierno desde antes de ocupar un asiento en el piso 3 de la Casa de Nariño, pero su designación en el DAPRE le dio una cercanía mayor al presidente y la posibilidad de administrar un presupuesto de 6 millones de pesos. Los primeros dos meses como director del DAPRE tuvo que aplicar la misma fórmula de los otros funcionarios del Palacio, la de supeditarse a la agenda que gestionaba Laura Sarabia, hasta que con la salida de las jefas de gabinete del gobierno, todo cambió. El revolcón interno de junio desencadenado por los escándalos del presunto uso irregular del polígrafo de la presidencia y la posible financiación irregular que habría entrado a la campaña de Petro en las elecciones presidenciales de 2022, los 150 mil millones de pesos y de los que habla el esembajador Benetti, desataron toda una guerra interna entre los altos funcionarios del palacio para tener más poder. Esa puja la ganó Carlos Ramón. Como director del DAPRE, Carlos Ramón ya tenía relevancia en las cuestiones administrativas, pero sin Laura Sarabia, el presidente amplió momentáneamente el círculo de consejeros entre el propio Carlos Ramón, el secretario jurídico Vladimir Fernández y el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Al final se terminó imponiendo la voz del copresidente de la Alianza Verde, quien según la silla vacía estaría ocupando el mismo despacho que tuvo Sarabia durante los primeros diez meses del gobierno, la oficina que está junto al despacho del presidente. Carlos Ramón llevó hasta la presidencia a la exdirectora administrativa de la Alianza Verde, Samira González, una designación que muestra el poder en ascenso de los verdes en palacio. Incluso hay quienes lo vinculan con la elección de Iván Name como presidente del Senado, pues aseguran que Name y Carlos Ramón son tan cercanos que éste podría terminar influyendo en la agenda del Congreso. Mejor dicho, ejercer tareas de ministro del interior sin la necesidad de ocupar esa cartera.